Una vuelta a los centros educativos más segura para evitar que se conviertan en nuevos focos de propagación de la COVID-19. Bajo esa premisa, Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan su presencia en las entradas a los centros educativos para garantizar que los alumnos cumplen con las normas. El subdelegado del gobierno en León ha presentado una campaña de sensibilización recordando a todos los jóvenes la importancia de cumplir con las tres M, metro y medio de distancia, uso de mascarilla e higiene de manos. Durante la primera semana se hará una labor esencialmente de concienciación, de orientación, de decir y señalar a los jóvenes que todos nos podemos contagiar, ellos también. Las primeras muestras las ha realizado uno de los agentes allí presentes quien se ha acercado a dos chicas con mascarilla y distancia entre ambas para explicarles la importancia de cumplir con las normas sanitarias. En los próximos días esta actividad policial se llevará a toda la provincia para evitar los contagios y que haya que dar marcha atrás en la vuelta a las aulas.